¡Adiós! Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba No lo vuelvo a recortir Las horas en la madrugada Cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que siempre estuvo ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que yo había corrido Hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero ahí lo malo Fui correspondido Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro De extinción De estos que no serenata Pero con su propia voz Te perdiste De un catorce de enero Que comienza en el de enero Y se renueva en año nuevo Te perdiste De un catorce de enero Que no encontrarás En ningún otro lugar De un catorce de enero Que comienza en el de enero Que se encuentra en el de enero Que se encuentra en estos tiempos en peligro De extinción De un catorce de enero Que se encuentra en el de enero Y se renueva en año nuevo Y se renueva en año nuevo Te perdiste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar Gracias Un saludo La Lujita